El lince ágil y el torneo de parkour en la selva Era un caluroso día, el lince ágil caminaba con todo su entusiasmo, la selva llenaba sus oídos con la canto de los pájaros, el aroma a tierra mojada y el murmullo de los insectos. Estaba ansioso, hoy iba a realizar su primer torneo de parkour y aún no se atrevía a creerlo, a pocos minutos de distancia, en el fondo de la selva, se disputarían las finales del campeonato. Estaba a punto de ingresar al recinto del torneo cuando de un momento a otro, el león de la selva, Speedy, apareció frente a él. Ágil quedó impresionado ante tal belleza, era magnífico. Estaba más alto que los árboles y su pelaje brillo con luz propia dando una sensación de superioridad. Speedy, el león de la selva, estaba invitado para presenciar las finales del torneo de parkour de la selva. Él conocía bien el deporte, a sus ojos, el espectáculo que él presenciaría hoy superaría todo lo que él había visto sobre este deporte. Ágil señaló con la cabeza al león y exclamó, Speedy, aquí estamos. Levántate y celebra con nosotros este día especial. Speedy no pudo evitar soltar una sonrisa. Esperadme. Todo el mundo preparó la escena para el evento. El torneo se disputaría entre los mejores exponentes de la selva, el recinto estaba lleno de árboles y animales, todos listos para ver a los competidores en acción. Justo en el centro de la escena había una colina, esto sería el punto de partida para todos los participantes, un doble salto de la colina para llegar a la meta. Atentos a la señal de inicio, los competidores saltaron desde la colina y las risas y aplausos resonaron en todo el recinto. Ágil fue el primero en cruzar la meta, todos lo vitorearon, aunque no pudo ser coronado como el mejor, sus movimientos habían sido perfectos y sin dudas dejaron al público asombrado. Los demás competidores llegaron poco a poco y el ánimo en la selva continuaba creciendo. Finalmente, Speedy se fue acercando al recinto con pasos majestuosos, en silencio observó el torneo. El espectáculo era hermoso, todos los participantes competían con tanta energía que hacía temblar la tierra con cada uno de sus saltos. En ese momento, Speedy sabía que Ágil sería el ganador. De repente, un gran rugido rompe el silencio, el león agitó su cola para adelante y para atrás y lanzó una mirada de aprobación a Ágil. El lince sonrió satisfecho, por primera vez había logrado ganar el torneo de parkour de la selva. Un gran aplauso se elevó desde el recinto. Ágil se llevó la victoria para sí y para todos los que habían creído en él, lo consiguieron, una victoria que perduraría y permanecería en la selva, marcando el camino para los nuevos competidores que se atreverían a desafiar el parkour de la selva.